...de desayunos informales, varios temas en esta mañana que los vamos a tratar obviamente de abordar cada uno de ellos y que les va a interesar particularmente a las mujeres, porque vamos a hablar de incontinencia urinaria pero también vamos a hablar de las secuelas en la mujer posparto y en el climaterio y el uso del láser y qué efectos puede tener esta herramienta justamente para mejorar todos estos aspectos en el sexo femenino para ello, un experto naturalmente, el doctor Jorge Arena, ginecólogo a quien recibimos esta mañana con enorme placer Buen día Jorge, ¿qué tal? Buen día y muchas gracias por la invitación Al contrario Jorge, podemos hablar de todo, ¿no? Como siempre Y el láser es eficaz tanto en el tema de la incontinencia como en el posparto y como también dijimos en el climaterio Así es, tal cual tú decís El láser es el líder de los tratamientos y cada vez más se impone en el tratamiento de la incontinencia urinaria ¿Por qué? Por no ser invasivo, porque no deja un cuerpo extraño, una malla porque promueve la recuperación lo más fisiológicamente posible de un tejido que ha recibido daño Es la primera opción terapéutica En este momento estamos pensando que estamos entre la primera opción terapéutica No solo por el éxito, porque en el éxito pelea con la cirugía, la cirugía es un poco más exitosa Pero porque no tiene anestesia general, no deja un cuerpo extraño y promueve una recuperación progresiva del tejido desde la propia fisiología Sin duda Pero aparece un capítulo muy interesante, yo diría que mucho más interesante Y es la dimensión del láser en mejorar la sexualidad en el postparto y en el climaterio Entremos por ahí, Jorge Exactamente El uso del láser que mejora la biología del tejido vaginal, mejora la elasticidad, aumenta el trofismo O sea, lo aleja de la atrofia ¿Qué es el trofismo? El trofismo es la capacidad que tiene el tejido de reproducirse, de renovarse, de segregar sus productos de secreción O sea, la capacidad de funcionar Lo podemos asociar directamente a que los tejidos más tróficos son los tejidos jóvenes Y los tejidos cuando envejecen caminan hacia la atrofia El láser es capaz de reprogramar al tejido que está por debajo de la vagina Volviéndolo más joven, recuperando el trofismo perdido ¿Cuándo se pierde el trofismo? Bueno, en el postparto, por la excesiva tenor de progesterona Que es una hormona que se produce en grandes cantidades Se produce un reblandecimiento fisiológico programado de los tejidos ¿De cuál la mujer se recupera? Claro que sí Pero le lleva periodos de nueve meses, dos años Volver a recuperar la función tal cual estaba La elasticidad vaginal, la lubricación vaginal ¿Qué hace el láser? Láser acelera el reloj del tiempo Y esta recuperación, con sólo una aplicación Vamos a encontrar una respuesta positiva Exactamente En el climaterio, lo mismo En la pérdida de estrógenos El déficit de la función hormonal propio del climaterio Encuentra en el láser una forma de recuperar la biología de ese tejido ¿En cuántas aplicaciones? Bueno, en una, en el 90% de los casos tenemos una respuesta favorable Jorge, estamos hablando de un procedimiento mínimamente invasivo O prácticamente no invasivo Estamos hablando de un procedimiento ambulatorio Ambulatorio Sin dolor durante la aplicación Con una serie, una sesión que no dura más de 10, 15 minutos Y absolutamente indoloro y no invasivo Es muy similar para que los oyentes puedan calibrar de qué estamos hablando Hacerse una ecografía transvaginal Se coloca un transductor, como vemos en los esquemas que están en pantalla Exacto En vagina Que dispara el láser en determinados puntos estratégicos Que hacen que se destruya el colágeno viejo Y las propias células de la paciente, los propios fibroblastos de la paciente Sinteticen un colágeno, bueno, genéticamente reprogramado Jorge, hay una respuesta cada vez mayor de las mujeres en busca de esta aplicación De láser Está pasando lo mismo El láser tiene 5 años en el mundo No estamos hablando de una tecnología Ah, es muy reciente Sí, el uso del láser data de 1960 La aplicación esta tiene 5 años en el mundo Bueno, nosotros estamos asistiendo a lo que está pasando en el mundo Se entra por la incontinencia La mayoría de nuestras primeras pacientes, ¿verdad? Eran tratamientos de incontinencia Hoy día estamos teniendo una demanda mucho más elevada De la paciente en el puerperio y de la paciente en el climaterio Que además, con una sola sesión, bueno, encuentra una respuesta satisfactoria y rápida a este problema Muy bien Tenemos preguntas muy interesantes, Jorge De la teleaudiencia, de mujeres, obviamente En el consultorio virtual Al que teníamos un poco abandonado Pero bueno, los tiempos, ustedes saben que nos marcan Vamos con la primera consulta Para el doctor Jorge Arena Luego de la menopausia Tengo hiperlaxitud Y sequedad vaginal Esto no me permite disfrutar de la intimidad ¿Cuántas sesiones necesitaría? Te consulta Fabri Bueno, es un poco lo que respondíamos recién Si nos interesa decir, nosotros no somos sexólogos Nosotros somos un auxiliar del sexólogo Somos el brazo armado del sexólogo Para solucionar este problema Podemos mejorar la laxitud Y mejorar la sequedad vaginal ¿Cuántas sesiones se necesitan? Dos es el máximo en el peor de los casos Pero con una sesión el 90% de las pacientes Salen satisfechas Y con una respuesta que en tres días Se logra evidenciar Muy bien Otra consulta también de ustedes Del público femenino Para el doctor Jorge Arena Tuve dos partos naturales Te consulta Jorge Desde entonces quedé con una incontinencia leve Soy joven y quiero más hijos Y te consulta ¿El uso del láser Tiene alguna contraindicación? Contraindicación ninguna Lo que podemos decir como característico Es que bueno En un futuro embarazo Para el cual no hay ningún inconveniente Puede darse un deterioro De la misma manera Y bueno, habrá que hacer Una nueva sesión de láser Para salir de esta segunda instancia del problema ¿Con qué capacidad de recuperación? Con la misma Con un 90% de éxito En la primera aplicación ¿Has tenido digamos casos Como el que te plantea la televidente? Todas las pacientes que hemos asistido Han tenido su primera sesión de láser Nosotros hace dos años y medio Tres que estamos en el mercado Todavía no han tenido tiempo De embarazarse y volver ¿Las mujeres van con ciertas dudas? Digamos, ante este procedimiento ¿Van confiadas, digamos A que el láser va a tener Esos resultados de los que hablabas tú recién? Un 90% Que es estupendo El miedo más profundo que tiene la paciente Y sus acompañantes Sí Es no tanto al éxito o no del tratamiento Sino al temor a la tecnología A la tecnología Uno dice Bueno, rayo láser ¿Qué puede tener como efecto secundario? Por supuesto que hay múltiples trabajos Que aseguran que no hay efecto secundario Pero nosotros decimos Esta es la misma tecnología Que se utiliza para operar los ojos ¿Ah, sí? Es la misma tecnología Cambia el transductor Pero manejamos los mismos voltajes Manejamos las mismas intensidades Si se puede aplicar en el ojo En un tejido tan delicado Tan delicado Se puede aplicar en otros tejidos del organismo ¿Verdad? Muy bien Doctor Jorge Arena El placer de siempre Bueno, muchas gracias De recibirte aquí en Desayunos y en Calidad de Vida Hasta una próxima visita Damos vuelta a la página Y nos vamos al Compacto